El Día de los Santos en San Diego Atitrán Sololá está lleno de tradiciones. El día 1 de noviembre en la mañana, cuecen verduras de la época como elotes y ayotes. Idealmente, las verduras están cocidas antes del mediodía para que nuestros ancestros disfruten los alimentos a través del vapor. Las velas encendidas sirven como guía para llegar a la casa y el incienso es para dar una bienvenida con mucha alegría y agradecimiento. Llegamos al cementerio el día 1 para dejar las velas, las flores y las hojas de pino y limpiar las tumbas. El cementerio está ubicado muy cerca del bello lago Atitrán. Llegamos al cementerio de nuevo el día siguiente para recoger las botellas de las velas usadas. Son los días en los que compartimos el tiempo con nuestros ancestros. Llegamos al cementerio de nuevo el día siguiente para recoger las botellas de las velas usadas.